El Dr. Grady McMurtry, destacado científico norteamericano, habla acerca de este asunto de la cosmovisión. Prestemos atención de lo que él dice con relación a este asunto de la cosmovisión. Tu fundamento de pensamiento, que podría ser el evolucionismo como también el creacionismo, va a determinar tu cosmovisión. Y tu cosmovisión es como un lente en tu ojo. Es un lente por medio del cual tú miras al mundo. Y la forma de la prescripción de ese lente va a estar basada en si tú crees en la evolucion o en la creacion. Si tu fundamento de pensamiento es la evolucion, entonces tu lente tendrá una forma particular. Y cuando tú mides por medio de ese lente, tú vas a mirar que el aborto y la eutanasia están bien. Dirás que la homosexualidad, la pornografía, la violencia, el racismo, están bien. Pero si tu fundamento de pensamiento está basado en la creacion, va a cambiar la forma de la prescripción de tu lente. Y cuando tú mires por medio de ese lente, entonces el aborto y la eutanasia van a ser asesinato. La homosexualidad, la pornografía, el racismo, el vivir sin leyes, van a ser incorrectas y tú vas a saber por qué. Así que tu creencia de los orígenes, de dónde venimos, realmente va a afectar los problemas sociales que tenemos y cómo lo tratamos. Va a determinar cómo tú vas a pensar en cómo debes actuar. Pero también va a afectar hacia dónde tú te estás dirigiendo.